Nos movemos desde la raja de discriminación por toda la violencia machista y sanguíneas a las que nos vivimos todos los días. Gracias a todos los que nos arrojan 57 discriminios motivados por la misopunia, que expresan situaciones exteriores de violencia contra las mujeres y niñas, con diversos formas de discriminación, abandono, terror, acaso físico y en los gobiernos que nos vivimos todos los que nos vivimos todos los que nos vivimos. Hoy el 24 de abril salimos a las calles de Mérida nuevamente y saldremos siempre que sea necesario. Pobreras, indígenas, jóvenes, estudiantes, militantes, trabajadoras sexuales y del hogar, artistas, lesbianas, trans, jefas de familia, mujeres de todas las edades. También en Valladolid están haciendo acciones de concientización y poco a poco serán más ciudades, municipios y comisarías. Los homicidios son solo la punta de la edad y la violencia estructural que vivimos de diversas formas a las mujeres en este país. La precariedad laboral que nos obliga a salir de madrugada, de casa o a regresar de noche. El silencio, la violencia invisible de los grupos de familiares. La pobreza de las mujeres...